En otros estudios se encuentra ya el señor Hernando Guerra García, él es congresista y vocero de Fuerza Popular. ¿Cómo está, Hernando? Muy amable por estar con nosotros. Buenas noches. Quería invitarlo a escuchar al doctor César Nakazá, que hay un sector que ha criticado la decisión del tribunal y ha dicho que este indulto era nulo desde el inicio, que había nacido muerto. Pero el abogado del expresidente se refirió de esta manera a los reclamos de las víctimas y de los críticos del fallo del TC de hoy. ¿Este fue que le dio la noticia o ya estaba informado? No, no, él no conocía la noticia. Ha sido, yo me he enterado por ustedes la prensa. Entonces, imagínense él. Entonces, nos hemos dado un fuerte abrazo, nos hemos dado un fuerte abrazo y le digo, bueno, gocemos este momento de felicidad. Como habíamos conversado con el presidente, era totalmente injusto que él muera en la cárcel. De eso se trata, este no es un tema de impunidad. Ustedes saben que tiene años en la cárcel ya, o sea, no se trata de evitar un castigo. Lo que se trata es de evaluar si es humano que un hombre se muere en la cárcel en las condiciones de Alberto Fujimori y el Tribunal Constitucional ha dicho que no. La edad y sus enfermedades justifican que él muere en su casa. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a que se investigue, a que se juzgue, a que se condene, pero no a que la gente se muera en la cárcel así está enferma. Ese derecho no tienen las víctimas y ojalá que sus abogados no cometan ese error. Fernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular, se encuentra con nosotros. Muy buenas noches nuevamente, gracias por estar aquí. Y por supuesto, una decisión de esta naturaleza en medio de las críticas que desde la bancada fujimorista y desde amplios sectores de la derecha se hace. El gobierno del presidente Castillo despiertan suspicaces. Es decir, lo primero que se piensa es, ¿hay un pacto? ¿Hay un pacto el día de ayer, por ejemplo, lo ocurrido con el señor Condori, este nuevo aliento que se le da a la gestión de un ministro tan cuestionado y la decisión del TC? ¿Tienen alguna vinculación? Bueno, no tiene ninguna vinculación el Poder Ejecutivo con el TC, con el Tribunal Constitucional. Son poderes separados. Es más, el presidente Castillo se refirió a las instituciones y una de las que mencionó fue el TC. Sí, y eso hay que decirlo claramente porque, a ver, el TC y sus fallos para algunos son incuestionables cuando se dan cosas a su favor, pero cuando se dan fallos como este, ahí sí se viene a cuestionar. Este es el mismo TC que convalidó el cierre del Congreso. Sin el doctor Ramos. Sí, pero es el mismo, ¿no? Pero la posición del doctor Ramos hubiera sido distinta probablemente. Sí, pero... Conociendo sus votaciones anteriores. Pero eso no nos lleva a que haya un pacto, que haya una relación. O sea, se estaría afectando la honorabilidad de estos magistrados, ¿no? Son poderes completamente separados. Nosotros mismos, y te lo comentaba antes, no teníamos mapeado directamente, porque hay varias, han habido varias acciones de amparo, y recién la hemos conocido, faltando algunos pocos días, lo hemos visto en la Comisión Política, y dijimos, ojalá que esto salga, ¿no? La señora Fujimori, Keiko Fujimori, se refirió a este tema. Es más, en algún momento pidió celeridad al TC para atender este recurso que se había presentado, porque ya lo habían presentado finales de 2018. Pero porque hay varios, ¿no? Pero no teníamos exactamente el día ni cuándo se iba a hacer. Esto de asociar el tema del Ministro de Salud, que además, la Fuerza Popular presentó una censura. Luego de haberse presentado, renovación, dice queremos darle un tiempo, y la censura que nosotros hemos presentado la hicimos también con firmas de renovación. Entonces, nosotros debemos un respeto a aliados con los que hemos ido caminando, como renovación, más bien... Por eso es que no se firma la censura, la nueva censura que corría ayer y que impulsaba Flor Pablo, por ejemplo, pedía que se adhiriera más, tenía 10, 11 firmas y tenía que llegar a 33 para que se admitiera. Exacto, exacto. Porque nosotros tenemos que evaluarlo, evaluarlo con aliados, y en política las cosas no son blanco y negro. No es que Fuerza Popular nos exigen y digan, vayan ustedes y den las firmas. No, hay que evaluarlo en bancada, hay que ver el momento, hay que ver qué decisiones han tomado y por qué aliados. Nosotros estamos muy firmes en lograr cada vez más unidad en las fuerzas, algunos le llaman de derecha, yo prefiero llamarle en el bloque democrático, esfuerzos que deberían hacerse no solamente en las prácticas parlamentarias, sino ojalá en lo electoral, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho esta noche el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, porque esta noche desfilaron durante toda la tarde algunos funcionarios del gobierno, evidentemente el presidente se había pronunciado en Twitter en contra de esta decisión, Aníbal Torres también, incluso habló de que él siempre se ha opuesto y que esto debería desaparecer en alusión al Tribunal Constitucional, pero finalmente Juan Carrasco se retiró de Palacio y esto es lo que dijo en torno a la decisión que tomará el gobierno de Pedro Castillo. Nosotros consideramos de manera principista que los asesinos y corruptos no deben ser favorecidos con ningún tipo de fallo que les permita egresar de un establecimiento penal, deben cumplir su condena y además pagar sus reparaciones civiles. Desde el Ejecutivo estamos coordinando acciones, por eso está un equipo de abogados, el doctor Félix Chero, que conforma este equipo de abogados con la finalidad de esperar primero la notificación oficial y formal de parte del Tribunal Constitucional y luego asumir las acciones que correspondan. Esto significará acudir a las vías internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a través de estos medios lograr revertir este fallo del Tribunal Constitucional que definitivamente vuelven a abrir heridas que ya estaban cerrando. Bien, y en esta línea también se pronunció todo a través de su cuenta de Twitter el canciller César Landa. Recordemos que César Landa en su momento fue muy crítico con el indulto otorgado por el presidente Kuczynski. Él ha dicho lo siguiente, correspondería ser revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose a la sentencia de hoy, la cual ya se pronunció sobre este tema el 2018, recordando la obligación internacional del Estado peruano de sancionar a los responsables de dichos casos y que las víctimas encuentren justicia. Esa es la posición del gobierno, aunque algunos dicen que Castillo hubiera podido ir más allá y con una resolución simplemente anular aquella que le otorgó el indulto durante la gestión Kuczynski. ¿Cuál es su lectura sobre lo que hará el gobierno ahora? Es lo que corresponde, ir a la Corte. Sí, yo quisiera empezar por el final. Esta teoría peregrina de que puede anular un indulto el presidente de otro presidente es absolutamente irracional, ¿no es cierto? Porque es como que un juez anulara el fallo de otro juez, es decir, no podrían haber indulto. Pero el antecedente que se mencionó con respecto a Kuczynski, digamos, se le otorga el indulto y luego se anula el indulto al empresario Kuczynski en el gobierno de Alain García. Es el mismo. Pero porque es el mismo presidente. Claro, es un acto de un presidente, esa es la potestad que tiene. Respecto a las declaraciones del ministro Carrasco, él se refiere a asesinos. Yo no encuentro acá donde hay un asesino, él conoce bien el derecho. El presidente Fujimori fue sentenciado no por un tema de asesinato y tampoco como lo insinúa el canciller Landa de los temas que ha pedido la Corte Interamericana de reparación. Reparación es la que tiene que dar el Estado. Y reparación, si uno está preso de 18 años, también se asume que hay reparación. Acá estamos hablando de una institución completamente autónoma en el derecho, que es el indulto. Y el indulto es una potestad presidencial y lo que ha hecho este fallo es decir, oigan, el indulto que se dio fue correcto. Pero más allá de eso, Mavila, lo que creo es que en el Perú, el viceministro, antes era ministro, era el viceministro Carrasco, dice, se abren las heridas. El que está abriendo las heridas es nuevamente, con estas actitudes, es el gobierno. Y claro, le va a caer bien, ¿no es cierto? Te voy a decir, ah, voy a aprovechar acá. Pero los pueblos tenemos que aprender a pasar la página, aprender a perdonar. Nosotros, bueno, tú eres menor que yo, pero yo me he pasado la mitad de mi vida, la mitad de mi vida, escuchando sobre el antifujimorismo. Y más de 20 años, o 18 años, sobre la prisión de Fujimori. Él es un hombre anciano, que tiene el derecho, como toda persona, de estar en su casa en los últimos días. Eso no parece estar en tela de juicio. Es decir, la compasión que cualquiera puede sentir por la condición del señor Fujimori no parece estar sobre la mesa. Lo que parece es la legalidad. Es decir, que en su momento, por ejemplo, el indulto otorgado por el señor Kuczynski haya sido un indulto legal, que siguió el trámite correcto. En ese momento se dijo que el señor Fujimori estaba extremadamente grave, muy, muy delicado. Ha pasado tiempo, el señor Fujimori se encuentra estable en el penal de Barbadillo. Tengo aquí un pronunciamiento, por ejemplo, citado por el señor Aníbal Torres. Él dice, ante el tremendo error del TC, esta es la opinión del director de la División de las Américas de Human Rights Watch. José Miguel Vivanco dice, no me opongo a indultos humanitarios. Un poco refiriéndose al tema que usted citaba, la compasión. Para enfermos terminales graves, incluyendo aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad, que, bueno, usted ha destacado, no sería el caso de Fujimori. Pero el beneficio no puede basarse en un fraude. La Corte Interamericana debe intervenir nuevamente y verificar la legalidad y la transparencia de ese proceso. ¿Fue en ese momento un acuerdo político el indulto de Fujimori o no? Porque la señora Fujimori, Keiko Fujimori, lo consideró así. Fue una decisión presidencial. Y esa potestad presidencial existe siempre. Y lo que este fallo ha dicho es, señores, esto ha sido correcto. Si el señor Torres, Aníbal Torres, que tanto cita jurisprudencia, etc., ahora ya no cita jurisprudencia, cita al director de Human Rights, tiene derecho a hacerlo. Pero hay una sentencia. Son magistrados. Pero fue criticada. Ojo, cuando yo le recordaba lo de Keiko Fujimori... Pero yo me refiero a la de ahora. Pero la de ahora tiene que ver con ese indulto. Cuestionado e ilegal en su momento. Cuestionado incluso por la hija de Alberto Fujimori. Pero hoy día, el TC ha vuelto a analizar el caso. Y ha dicho, ese indulto no vale. O sea, ese indulto, el detener ese indulto no vale. Entonces, ¿nos vamos a atener a lo que dice el TC? Yo creo que sí. Yo creo que es la máxima institución, que para algunos funciona, pero cuando dice cosas en contra, no funciona. Nosotros hay que respetar y hay que ver lo que dice él, la resolución del TC. Es una resolución que lo que en la práctica señala es, señores, la revocación de ese indulto no fue correcta. Y hay que respetar la institución presidencial, el derecho presidencial a dar un indulto. Reconoce que dentro del colegiado hay una cantidad de magistrados que se han pronunciado en su momento a favor de una gracia presidencial o a favor, por ejemplo, de la libertad del señor Fujimori, abiertamente. Sí, y los magistrados... Es decir, es un tribunal que uno podría anticipar iba a tomar una decisión como esta. Pero antes no la tomó, ahora, claro, ha habido una recomposición. Exacto, yo le hablé, no está el doctor Ramos, entonces, en este momento, y sin que se haya concretado en el Congreso la renovación todavía de los integrantes del Tribunal Constitucional, es como que el momento perfecto... Pero eso sucede en los tribunales, ¿no? ...para que se dé trámite de un día para otro. Eso sucede en los tribunales. Igual nos pasó a nosotros con un jurado nacional de elecciones incompleto, el que tomó una decisión, decisión que respetamos. Nosotros podemos haber dicho que había fraude, pero respetamos esa decisión. Hay que respetar. Si tanto nos preocupa la institucionalidad, respetemos las decisiones de los jueces en nuestro país. El señor Keiko, perdón, Kenji Fujimori, está en este momento comprendido en un proceso, en una investigación, un proceso judicial, que tiene que ver justamente con el otorgamiento de este indulto. Un indulto que, como ustedes mismos denunciaron, bueno, usted todavía no era congresista de la República, pero recuerdo mucho que el señor Salaverri, en ese momento vocero de la bancada fujimorista, habló de los famosos Avengers y cómo se había salvado de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski a cambio de que se indultara a Alberto Fujimori. Bueno, yo, de lo que dices o dijo Salaverri, la verdad es que... No, 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 pero voy a la situación actual. Es decir, hay una investigación en este momento, hay un proceso judicial inconcluso todavía que tiene que ver con un negociado de votos. Es decir, el test se pronuncia sobre una realidad que no está resuelta todavía en el Poder Judicial. Es que el habeas corpus existe por eso. El habeas corpus es una institución que surge desde el derecho inglés que te dice repongamos la libertad, la libertad, la vida de una persona está primero a que se resuelva cualquier cosa. Por eso es un recurso. Y es un recurso que lo que precisamente busca es ese. Venía habeas corpus, tráiganme al cuerpo, tráiganme a la persona para ponerla en libertad. Al margen de que existan otros procesos. Advocados especialistas en el tema dicen que lo que podría hacer el gobierno de Pedro Castillo que en realidad tendría dos acciones que podría evaluar. Una, la resolución que acabamos de comentar y que usted dice no le parece que un gobierno pueda anular lo hecho por otro. Digamos, un presidente pueda anular la decisión o la gracia de otro lado por otro presidente. No acabaríamos porque el siguiente anularía la anterior. Es decir, diría la institución del indulto. Correcto. Pero el otro camino también es tener una manera, a ver, al no hacer eso, ir de manera lenta en la corte interamericana, anunciar acciones, pero que hoy se abre, sí, un camino interesante para establecer nuevos vínculos entre el gobierno del señor Castillo y la bancada o el partido fujimorista. El partido o los fujimoristas necesitan que el presidente no actúe, no le ponga esfuerzo mayor a las acciones ante la corte para revertir la decisión del TC y el presidente necesita a la bancada para evitar la vacancia que está... Y a veces la especulación. Pero, por eso... Hay gente que le encanta la especulación. A ver, nosotros hemos pedido una vacancia, el 28 esperemos que llegue el presidente... Correcto, y van a votar a favor de esa vacancia. Y tenemos un voto por la vacancia, es una decisión de nuestra bancada. ¿Y por qué no censuraron a Condori? Porque ahí empiezan las especulaciones. Es una decisión de la... ¿Por qué retirar? O sea, no firmaron la... Nosotros retiramos porque otras bancadas nos lo pidieron, repito, somos muy respetuosos, y nos dijeron, vamos por la interpelación. Es cierto que el camino de la censura, además, podía ser un camino cuestionable en algún momento. Porque la Constitución no diferencia, tú puedes censurar o interpelar, pero el reglamento del Congreso sí diferencia. Y alguien podría decir mañana, no ha tenido el debido proceso, porque claro, traer a alguien... Pero no sabían eso cuando plantearon la censura al inicio. Sí, 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 lo sabían. Pero por supuesto que lo sabíamos, y lo insistimos, yo lo he declarado. Pero otras dos bancadas, Las APP, Renovación nos dijeron, vamos por este camino. Y nosotros, Mávila, en el camino de buscar la mesa directiva en el Congreso, igual fuimos muy unitarios. No estamos en la mesa directiva. Nuestro deseo es mantener, por encima de muchas cosas, y renunciando a muchas cosas, y también reevaluando acciones, un bloque democrático. Creo que los que nos escuchan deben de forzar, de apoyar, que el bloque democrático de nuestro país se mantenga unido. Ahora, mientras todo esto pasaba y el país de pronto nuevamente se dividía en torno a la figura del presidente Fujimori, se nombra al señor Daniel Salaverri como asesor del Consejo Consultivo, porque el nombre es grandilocuente, ¿no? Asesor del Consejo Consultivo. Ahí está. En el cargo consejero presidencial, perdón, de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de gestión gubernamental. Cargo honorario. Ahora, no tengo mucho conocimiento sobre qué cosa sea la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial y un consejero presidencial, y en todo caso, cuántos consejeros presidenciales tiene, pero... Que hay gabinete en la sombra, de repente... Digamos que quienes han elogiado esta designación han dicho, bueno, le reclamaban al presidente mejorar la calidad de los asesores, la han mejorado. ¿Alguna opinión, alguna lectura sobre esto? Daniel Salaverri ha sido en su momento vocero de la bancada. Yo creo que ha bajado la calidad de sus consejeros, ¿no? O sea, Salaverri fue miembro de la bancada, pero para nosotros es una... Pero entre Viverto Camacho, Beder y los demás, y el señor Salaverri, usted diría que hay... Por ahí vamos. ¿Ah? Por ahí vamos. Vamos a escuchar, creo que tenemos también a Daniel Salaverri hablando, pero eso antes, por supuesto, de que se conociera su designación en este cargo a través del diario El Peruano. Lo que el presidente siempre me ha dicho es que los ministros están en permanente evaluación. Y el día de ayer ha anunciado que va a hacer algunos cambios en la estructura del gobierno. Yo no puedo el día de hoy anunciar si esto se refiere a un ministro o no. Sin embargo, a la luz de las circunstancias, yo creo que sería bueno que el presidente oxigene su gabinete y haga los cambios en aquellos sectores que nos están dando resultados o que están siendo muy cuestionados por la población. A mi punto de vista personal es que se tiene que respetar la decisión de nuestro sistema de justicia. Nos guste o no nos guste. Estamos dentro de un marco constitucional, de un Estado de Derecho y las decisiones de tanto los poderes del Estado como el Poder Judicial como de los órganos constitucionales, como es el Tribunal Constitucional, se tienen que respetar. Bueno, parece que el presidente no le está haciendo caso a su flamante asesor. Ha dicho, vamos a ir a la corte. Y este es un comentario del recuerdo, me dicen, de Daniel Salaverri en otros tiempos. Un tuit del recuerdo. Ahí está, por fin se hizo justicia. No hay mayor alegría para un padre que celebrar la Navidad en compañía de sus hijos. Feliz Navidad, familia Fujimori. Vamos a ver si pone un tuit ahora. Si es coherente en ese camino. Pero yo creo que es parte del camino político que cada uno tiene y del camino político que además cada uno podrá explicar también. Yo fui muy crítico del fujimorismo. Trabajé con el gobierno de Fujimori en el primer gobierno y luego fui muy crítico. Y obviamente uno tiene que explicar siempre cuáles han sido tus evoluciones. Yo creo que el señor Salaverri tiene una evolución bien pronta y bien rápida, pero que la explique él. De acuerdo. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Vamos a ver a continuación. Nosotros evidentemente es la noticia del día. Vamos a ver exactamente qué es lo que hará el gobierno finalmente, cómo materializa esto enunciado por el viceministro de Justicia.